Vamos a hacer muchos más goles, pero el arquero de ellos estuvo una tarde buena, así es que vamos a trabajar, a pensar el día miércoles. Creo que nosotros, estoy seguro que podemos hacerle daño allá. Es un equipo, creo, vulnerable y así es que vamos a trabajar y a plantear una partida para el día miércoles. Es poco tiempo, digamos, para poder estar preparándose, pero sin embargo también el otro equipo tiene ese poco tiempo. Sí, ¿no? Tienen jugadores interesantes, ¿no? Como el caso de Portugal, Fajardo, jugadores de experiencia. Y nada, ya hemos visto cómo juegan, así es que ya tenemos una visión más clara para ellos. Y yo estoy seguro que si allá le hacemos un gol, las cosas se pueden poner a favor de nosotros, ¿no? ¿Qué le faltó al equipo de Zaitas? Yo creo que la definición, ¿no? Porque jugamos bien, pero lamentablemente no pudimos concretar los goles. Pero lo importante es que el equipo jugó bien, tuvo llegadas y eso creo que es importante, ¿no? ¿La defensa del equipo rival se portó también bastante bien? Sí, sí, yo los conozco, son jugadores de experiencia que han pasado por el fútbol profesional, pero nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? Jugadores muy rápidos. Y como te digo, yo creo que allá todavía faltan 90 minutos y la clasificación está para cualquiera. Así que nosotros vamos a ir con la convicción de hacerles goles, hacerles daño, y estamos completamente seguros de clasificar. ¡Gracias! ¡Gracias!